y cómo están comandando en comunidad PES Forever Editions, les saluda CES Junior y bueno bros el día de hoy nos encontramos en el episodio número 19 de nuestra Liga Master de nuestra Master League en el PES de Playstation 2 bros esta vez nos enfrentamos en uno de los partidos más difíciles de la temporada octavos de final contra la Juve vean estos otros partidos que hay, partidazos en esta fecha Roma Real Barcelona City, Atlético Bayer y bueno el de nosotros que no se queda atrás continuamos después de darle la bienvenida al Diño en el capítulo anterior recuerden que volvió al fútbol a sus 40 años bros por acá tenemos ya pues la plantilla conformada para afrontar este próximo tramo de temporada esperamos seguir avanzando en Champions y por qué no pues ganarla con Neymar y el Diño que es el top de nuestra historia bueno acá Domagoz Vida que está de nuevo en el equipo bros el Croata lo compré también en estas negociaciones junto al Diño espero que nos sirva ahí en la defensa ponemos esto de 5 y vamos a arrancar de una vez con el partido para hacer mucho más largo este este previo quiero mandarle saludos a aquellas personas que han estado muy pendientes de los videos esta semana que han comentado un saludo en especial a Jordan Lowe un saludo para vos bro también para Diego 200 para 96 95 13 20 que también es conocido como Justo Mendoza un saludo para vos bro y bueno acá hagamos la formación metamos a Di María que ha hecho excelentes partidos anteriormente conmigo el partido pasado hizo doblete bros por eso lo estoy metiendo y saco a Drasler el Diño pues a la banca que nos salió medio mal para que pueda resistir el tramo final del partido y Mertens pues démosle por acá la oportunidad por Sakai démoslo afuera capitán ponemos a Rabiot y creo que estamos listos bros vamos a por ellos bueno recuerden que ya estas semanas que vienen se esperan los próximos lanzamientos de las versiones 2019 bros estén muy pendientes a todos los canales de de PES de nosotros de nuestros amigos también en Facebook también estén muy pendientes de las publicaciones que les haga bros también para avisarles los los en vivos y todo que el domingo pasado no lo pude hacer pero para este próximo domingo creo que tenemos de octavos en adelante de la copa libertadores para que estén muy pendientes y bueno a lo que vamos aquí salimos en el estadio olímpico de Turín bros himno de Champions League ahí está Chesny el capitano por ahí Chiellini Matuí no han comprado tantos diferentes acá en la Juve bros solo por ahí a Clasic que lo vi que viene como del Ajax o del Southam no me acuerdo y bueno nosotros Marcos Alonso Di María Neymar Daniel Alves y Doma Goja y Almono vamos cuatro bueno ahí está la formación de la Juve bros con casi ninguna novedad tienen a Clasic no más y bueno nosotros el la tromba del PSG listo todos listos todo preparado silbido el árbitro y arranca el partido vamos Cavani vamos Donatello vamos vamos Mbappé presiona Alves pivotean largo ganamos con Zuma tenga Caimaría tenga James ahora vámonos por acá un poquito más para la izquierda bros y busquemos a Neymar tenga Ney sin perder balón Ney vamos Ney sin perder balón Ney nos fuimos por acá por la banda bros avanza Neymar Jr avanza y nos tenemos que retroceder con James otra vez bros tenga Marcos corre ay bueno no pasó no pasó el paseo de James sale Marcos Alonso con Ney vamos Jr vagamos allá buscamos a Cavani perfilemonos y demoled bros ay bueno nos salió ahí la defensa de la Juve vamos Ney centremos buen centro acá Cavani Rabiot Evapé 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 no entró no entró casi bros que le hacía un golazo como no entra eso con la zurda con la mocha allá afuera bueno la Juve es de los mejores equipos que tienen juego aéreo entonces no nos podemos meterle mucho por el aire hay que ser más que todo como pases filtrados y nos fuimos acá con Neymar y corriendo bros no nos para ya nadie bros no nos para nadie vamos vamos Ney vamos le ganamos en velocidad son muy lentos prácticamente los defensas de la Juve los italianos y bueno Ney que está corriendo como como un volador nadie lo freno bros que bueno nos sacamos allá a dos y antes de que nos cerraran tengas aquel ases 1-0 nosotros nos ponemos ya arriba con gol de visita bros que bien sale acá Mbappé corre Mbappé ganamos aquí balón ay no nos pudimos volar Dimas presione Alves ay Alves no me dejes pasar corre cuadro a Samoa Di María que bien que buen recorte que hicimos ahí bros tenga rabio otra vez allá bueno igual en el pipa cuidado aquí que bien encima cuidado que bien que bien Dima tenga P ahora si nos no nos ganan Nais se enredaron Nais bien ganamos con Mbappé tenga Cavani tenga James tenga ya ay no la punteó por qué cuidado aquí James bueno bros en el video anterior que fue el video de los fichajes no sé por qué muchos estaban enredando yo siempre hago este tipo de videos como para que se enteren de lo que se han hecho porque mucha gente edita también manualmente entonces para que para que lo hagan vamos Nais vamos Nais vamos Nais ay casi bros casi entra ese balón nos dieron ahí todo el espacio y casi Nais están chufados Nais y ahorita más que entra el diño ahorita metemos al diño espera y ni verás bueno bros sí entonces mucha gente me está diciendo que que no sé que cuándo iba a salir que no sé qué y no el parche de 2019 Rennes espera para la semana del 28 de agosto bros ese es uno de los que tienen ya fecha más o menos confirmada para que estén pendientes ahí y bueno el video que les mostré fue básicamente para eso no fue ninguna review no hay nada más que descargar sino la lista de los fichajes que se han hecho y bueno muchas gracias por el apoyo que le han dado a ese video los que no han visto pues vayan y véanlo y también a todos los que comentan en los videos que hagan su like bros muchas gracias por el apoyo seguiremos tratando de mejorar y bueno y de traerles y compartirles lo mejor centremos acá por última vez James ay James como cayó James y bueno por encima y acaban y le pasó bueno primer tiempo bros partidazo vamos partidazo de Neymar Junior y hay tiempo para el diño no hay tiempo digan pues comenzar segundo tiempo de una bros y bueno juguemos acá vamos por el segundo para tratar de definir la serie acá de visitantes bros les estoy trayendo ya al próximo capítulo en el transcurso de esta semana no yo creo que ya de la otra semana bros esta semana hay todavía espacio para otro video más que les quiero compartir bueno acá fuera de lugar otro video más que les puedo compartir no sé si el viernes o el sábado top de goles también habrá esta semana bros hay mucha gente participando y bueno el domingo el en vivo estamos muy movidos con todo estamos con los fichajes también pendientes para la salida de los juegos y bueno sigamos acá que ya está calentando el diño y ya se nos viene el Ronaldinho que esta semana creo que escuché que el hijo había fichado con un equipo de Brasil el hijo del diño fichó con con un equipo de Brasil debe ser un muy juvenil y bueno aquí cuidado con Higuaín que se nos viene con Manzukic que bien vamos Dima ay Dima que pasó ahí sale Dima de un igual con James James que la verdad con Ney vamos a abrirla acá con Ney tenga paredcita esperemos acá Ney tenga Ney saque uno a este vamos a perfilarnos bros vamos démosle ay ya se nos viene el diño minuto 65 Marcos tenga Ney tenga Ney tenga Ney tenga Ney tenga Ney tenga Ney vamos arquero Mbappé ay Mbappé cabeza no que hizo Mbappé bueno se nos viene el diño bros sale y María entra el diño bros minutos 68 tenemos todavía 20 minuticos con el diño cuidado con Klazi que se viene Klazi vamos que bien Mandzukit Souma Souma que ay que paso ahí Souma nos madrugaron bros cuidado cuidado con el parquero parquero es lo que hay Tertegen que bien ahí mataste ese efecto que traía el balón Teba y bueno el diño primer balón que toca el diño primer balón se saca al otro bros tenga P lo vi tenga P solo 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 vamos Kiryan Kiryan definimos vamos golazo bros 2-0 paseo el diño en la primera jugada que tiene y dejó solo a Mbappé y a Donatello que no perdona Kiryan buena definición ahí tuvimos bros se nos mostraba también ahí solo por el medio Cavani pero los goleadores son tacaños he oído decir y bueno ahí fue el turno para Mbappé esta Champions 2-0 a la Juve está muy crudo ya se está desinflando vámonos falta ahí jueves nos tocan nos tocan el diño la pidió pero vamos a tocar mejor acá ahora vamos cuidado voy a hacer una preparadita casual no te gané fuera de lugar sale medio enateada Cellini Cellini Cavani cuidado Neymar Junior ganamos acá con rabío de eso rabío salió Fernández y clásico uff que baloncete el que filtró fuera de lugar jueves jueves porque vamos Ter Stegen que bien te va te va Ter Stegen y salimos ahí que hice que fue ese regalo cuidado rabío apaguemos el incendio rabío salimos salimos con Mbappé tenga allá no no nos dejaron salimos acá otra vez con Neymar tenga Ney muy larga Cavani pero bueno jueves jueves que bien nos pintó otra faltica ahí lo ves acaba con el diño gaucho el diño acá de segundo cobrador que pase por encima y rematamos a Picabarra es que Picabarra pica el suelo con Ney vamos Ney ay no entró por poquito bros nos cogió mucha curva el balón y bueno sale Stegen y se acaba esto no se acaba bros bueno se acabó el partido 2-0 ganamos por los octavos de final de la Champions bros celebra Mbappé celebra todo el PSG con Neymar vamos por más una valoración muy alta para Ney en este partido viene también en alza en los últimos videos los que nos han visto toda la serie los invito a que se vean que nos hemos entretenido mucho bros y bueno ya en la recta final espero que les haya gustado el video bros que lo apoyen con un like si les gustó que dejen su comentario que los que no se han suscrito se suscriban y los que están suscritos verifiquen si tienen la campanita activada de notificaciones para que les lleguen todos los nuevos videos que se nos vienen bros nada acá tenemos los resultados Roma le ganó al Real el Atlético al Bayern y bueno espero como les digo que les haya gustado el video bros nos veremos esta semana y el domingo con el en vivo recuérdelo y bueno nos vemos en un próximo video cracks gracias Gracias.